Concentrando el mayor de sus esfuerzos, el ingeniero Efraín Pérez y su equipo realiza un operativo de bacheo en la urbanización Lagojira, donde se vaciaron 207 toneladas de material asfáltico. Asimismo, en esta comunidad, el burgo maestro paesista concluyó la segunda etapa en el proceso de recuperación del sistema de cloacas. En este sentido, fueron colocados 274 metros lineales de tuberías y 46 empotramientos. De esta manera, Efraín Pérez continúa con su afán por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio. Acaritua Cuatricentenaria. Efraín con las comunidades.